Se da la partida de la última del programa 1000 metros la distancia. Busca la punta Chapecoense. A su costado se ubica segunda Alia en el tercer puesto Andrey. En el cuarto lugar pasando por fuera se aprecia a Unicua. Luego lo hace por dentro mejorando Flor de Flores. Ingresan al poste de los 600. En la punta marcha Alia y a su costado Andrey. En el tercer puesto Chapecoense. En el cuarto lugar Unicua. En el quinto puesto Flor de Flores. En el sexto lugar el Cenizo Núñez. Faltando exactamente 400 para la meta Alia ha quedado en la punta. Andrey lo hace a cabeza a cabeza Chapecoense y a cabeza Unicua. Cerca lo hace Super Exit. Faltando exactamente 150 para la meta avanza Unicua por fuera. Alia quedó a cabeza que regresa por el medio. Faltan 50 Unicua. Un pescuezo ventaja Alia en el segundo lugar. Llegan a la meta el tercero Super Exit. Cuarto Andrey. Quinto Chapecoense. Sexto Garland. Luego remata Loca Quintillona. Gana la última carrera del programa. El número 13 Unicua. Con la monta de Juan José Enríquez.